En una ciudad se estaba realizando una pequeña subasta popular en la que figuraba una gran cantidad de objetos. Entre ellos se encontraba un viejo violín que el que presidía la subasta apenas pensaba que valiese la pena ofrecer de tan deteriorado como estaba. Pero de todos modos lo levantó y sacudiendo el polvo que tenía encima, anunció con una sonrisa. Aquí tiene el señor la oportunidad. Estaba a punto de finalizarse la subasta del viejo violín. El martillo estaba a punto de dar un golpe sentenciando su venta por 300 pesos. Cuando de repente un anciano pidió permiso para tocar el instrumento. Evidentemente el permiso le fue concedido ante la risa de algunos sorprendidos de que alguien pudiese pretender tocar alguna melodía con semejante chatarra. Fue entonces que toda la concurrencia lo observaba mientras ajustó las cuerdas y colocaba el violín en la posición correcta para tocarlo. Después, tomando a largo el viejo violinista, comenzó a tocar la más maravillosa melodía que jamás oído humano hubiera escuchado. Con singular maestría, comenzó a tocar la máscara. Mientras su audiencia contenía el aliento, fascinada y extasiada, les parecía estar escuchando un coro celestial y algunos conmovidos lloraban. El viejo violinista finalizó su extraordinaria interpretación. Entonces, en medio del silencio y expectación de todos, el presidente de la subasta, con voz suave y casi irreverente, volvió a hablar. Señores, ¿qué me ofrecen ahora? ¿Qué me ofrecen ahora por este viejo violín? ¿Tres mil? Vendido por tres mil pesos, Salvador. Entre muchas voces, una preguntaba impresionada por lo que acababa de suceder. ¿Cómo es posible que ese violín cambiara de precio tan extraordinariamente en tan poco tiempo? Fue el toque de la mano del maestro. El que hizo que ese violín subiera tanto el precio. Haciéramos tú y yo, hermano, haciéramos. Cuando estábamos en esa tierra y cuando hemos estado viviendo una vida pecaminosa, nadie ofrece nada por nuestras vidas. Nadie quiere dar nada por nosotros. Pero nuestro Señor Jesucristo, de lo mínimo y lo preciado del mundo, de ahí nos ha sacado. Y ahora nos ha hecho real sacerdoce, gente santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Fue el toque de la mano del maestro, el que te sacó. Cuando tú te encontrabas en las tinieblas, cuando tú casi te encontrabas muerto, morimundo, Él vino a ti y te ha levantado para hacerte algo especial. Ahora es un especial tesoro en las manos del maestro. Él merece la gloria con una freta de palmas al Señor Jesucristo. ¡Gracias! 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 La gloria que también es numerosa, pero aquí está un grupo de hermanos. Vamos a orar mis hermanos líderes por ellos delante del Señor. Sabemos que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y ha habido gozo en el cielo. Por la salva Señor que tú tocaste su hombre. Que fueron impactados, que fueron transformados. Y que, Señor, sintiéndose aislados, afligidos, angustiados, rechazados, el sufrimiento, tú llegaste para transformar sus vidas, para hacer un cambio radical en ellos, Señor, que subas a él. Pero todos, pero todos. Luis, haz un lado, por favor. ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¡Sí! ¿Les gustó? A ver, otra foto, pongan las piernas. A ver, o sea, en su cajita, ¿qué es lo que tiene? ¿Les gustó? ¡Sí! 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 ¡Sí!